¡Largaron el clásico Sardin Hollow! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera del 7, Good Prado, pequeña ventaja sobre el 8, Il Fornaio, que lo viene emparejando, cerca lo viene haciendo el número 1 de Killer Sarge. Los competidores recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 8, Il Fornaio, va estirando cuerpo y medio, ventaja sobre el 7, Good Prado, cerca se viene desempeñando el 4, Russian Rocket, abierto, viene avanzando el 10, el Soberbio. Pasan por la señal indicativa de los 800 metros invariantes. Il 8, Il Fornaio, marca el camino, cuerpo de ventaja sobre el 7, Good Prado. Se arrima por dentro el número 4, Russian Rocket, abierto, se viene desempeñando el 10, el Soberbio. Los competidores se encuentran en la parte final de la diagonal, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el número 8, Il Fornaio, en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 7, Good Prado, que insiste por dentro, carga el 4, Russian Rocket, en larga tropezada lo viene haciendo el 11, Brilla el Rey. Descuentan los últimos 400 metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza. Abierto el 11, Brilla el Rey, por dentro el 6, Medday, desde el fondo carga el número 5, Miney Daoki, por dentro el 9, tronante. Descuentan los últimos 100 metros de carrera, y va a haber lucha en la vanguardia, pasa a comandar el 6, Medday, va estirando ventaja a pocos metros, sin poner el 6, Medday, con apreciable ventaja sobre el 11, Brilla el Rey, incluso en el disco.